...a máxima velocidad. La información nunca se detiene. Nunca se detiene. El arranque con Maxi Lecky. Bueno, ustedes saben que todos los años se da el Encuentro Nacional de Mujeres. No es fácil porque se hace en diferentes lugares del país y al hacerse en diferentes lugares del país hay que recaudar fondos para todas ellas mujeres, para todas las mujeres que quieren ir, que quieren asistir, que quieren dar los debates, que quieren estar en las charlas. Nuestra amiga Delfina Rossi es una de las personas que quiere estar en ese Encuentro Nacional de Mujeres y un grupo de mujeres y de compañeros, compañeras, se juntan para recaudar fondos en relación a ese encuentro de este año. ¿Cómo te va, Delfina? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, contanos cómo va a ser el encuentro de este año, si tenés alguna información para brindarnos y del evento que se hace esta noche para recaudar fondos. Bueno, el encuentro número 34, el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hace en la ciudad de La Plata, el sábado, domingo y lunes próximos, se espera, la verdad, que sea multitudinario, tiene las características este año de realizarse en vísperas del proceso electoral, así que espero que sea un evento, como siempre lo ha sido, pero quizás más partidizado que no solamente politizado. Saben que el encuentro es un lugar de congregación de mujeres y de identidades también diversas, de diferentes grupos políticos, desde la izquierda, desde sectores más anarquistas, si se quiere, a por supuesto el peronismo, lo que llamamos del amplio campo nacional y popular, y en donde también un montón de mujeres sueltas, mujeres que recién están acercándose a entender un poco qué es esto del feminismo, se encuentran en la excusa del Encuentro Nacional de Mujeres, quizás para... el único... en el cual... Delfi, a ver si me podés... te estoy perdiendo en el último... en el último momento te estoy perdiendo, a ver si te podés mover de lugar... ahora sí, ahí está, perfecto. Decía que para muchas mujeres el encuentro es el único fin de semana que consiguen irse de sus casas, que su pareja o algún familiar cuide de sus hijos y poder encontrarse con otras mujeres y identificarse con las mujeres que sufrimos y que no estamos juntas, que si no lo respondemos... Bueno, a ver... sí, vamos a intentar retomar la comunicación porque se escucha muy mal por ahí que se... se va a tener que cambiar de lugar, no queda otro. Sí, sí, sí. Pero es importante, es en La Plata, recuerdan que hay... se fue dando en diferentes lugares del país en el último tiempo, se ven muchísimas mujeres, muchísimas personas en los encuentros nacionales que se acercan, que están, que militan, que hablan sobre el feminismo, sobre el patriarcado, sobre las formas de cambiar una cultura que lleva muchos años en la Argentina y en el mundo occidental en general. Por eso, Jack, la tenemos conectada nuevamente a Delfina. Estabas comentando, Delfi, y ya te dejo la pregunta picando. ¿Crees que estos encuentros sirven para, de alguna manera, destrabar este patriarcado, que, bueno, obviamente es la cultura que tiene Occidental de muchos años, no? Sí. Bueno, la verdad que para mí es fundamental el encuentro, no solo en poder hacerle el clic a muchas mujeres de identificar esas situaciones de violencia, sino que han sido también el semillero de un montón de avances legislativos, de hechos que ganamos derechos en nuestro país. Digo, los encuentros son previos, por ejemplo, al cupo femenino en el Poder Legislativo aprobado en el 91 en nuestro país, previo a la Conferencia de Beijing de Naciones Unidas de 1992. Histórico. Digo, la Argentina, su ley de paridad actual es una referencia en el mundo. La ley de identidad de género. Digo, Argentina es de avanzada para el mundo. La ley de cupo sindical, digamos, son temas que se forjan y que se generan las alianzas transversales para poder llevarlos luego a la práctica, muchas veces en estos encuentros nacionales de mujeres. Ni hablar de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que también tiene sus orígenes y se empieza a entrelazar en estos famosos encuentros, que durante muchos años quizás estuvieran invisibilizados, como muchas otras personas, pero en definitiva han sido este semillero tan importante de construcción de transversalidad para la construcción de... Sí. A ver, ahora si te escucho, ¿me escuchás? A ver, Delfina... Ah, nos volvemos a perder. Ahí está. Te escucho perfecto. Ahora sí. Bueno, contanos, Delfi, ¿cuál es la actividad que hay hoy en el Tano Cabrón, ahí en la calle Jean Lloré, muy conocido por todos, para poder verte a vos y a otras figuras? Creo que va a estar Dora Barrancos también, que van a estar charlando, dialogando, y poder de alguna manera juntar fondos para este evento. Este miércoles hacemos un antimiérdoles feministas, que es uno de los lemas que lleva el documento principal del Encuatro Nacional de Mujeres. Nos encontramos en el Tano Cabrón a partir de las 19 horas para poder discutir en un primer panel qué quiere decir comunicar el feminismo. Ahí la tendremos a Ingrid Bess, la directora de la revista Barcelona, periodista feminista también. Sí. Estará con nosotros también, la coneja Chis, que estamos en Instagram por sus remeras. Él es un hijo de Tint. Neneca, que es una mujer también, una compañera feminista, que hace este mes, ¿no? Que es una... También está en el TROFREER, que estuvo también ahí en los estudios históricos. Hace viernes, y es una obra que dibuja también para Chiquimbote, y escribe, bueno, libros de cómo, bueno, nuestras dietas, y tendremos el cierre en la mano de Dona Barranco, Janita Senadora. Muy bueno, la verdad que sí, completísimo. Completísimo. Y escúchame, la gente se puede acercar libremente a la calle Jean Lloré. ¿Tenés la dirección? Ahí le lo paso. Jean Lloré 715, a partir de las 19 horas. Está pegadito al abasto, así que pueden venirse. Por supuesto, una actividad abierta. Va a haber también música en vivo. Vamos a tener DJ. Va a estar Líagara también del colectivo Manifiesta, que es un colectivo de comunicación feminista colaborando con nosotras. Bueno, es una excusa también para juntarnos y para poder tomar un poco el protagonismo también en esta campaña, que está llena de conversaciones sobre las mujeres, algunos hombres como Mauricio Macri, diciéndonos nuestros cuerpos, pero también muchas de nosotras, previamente justamente nuestra libertad, nuestros deseos, nuestras instrucciones. Por supuesto, haciéndolo de manera sorona y por eso entre todas y todas nos juntamos y recordamos para que las compañeras, principalmente del barrio de Sildáñez, acá en la Ciudad de Buenos Aires, puedan asistir al Encuentro Nacional de Mujeres. Delfina, gracias por estos minutos, siempre tan amable y tan atenta. Un beso grande. Gracias a ustedes. Un beso grande. Delfina Rossi, invitando a todas las mujeres y hombres que quieran asistir al Tano Cabrón esta noche, pueden hacerlo ahí en Chanchoré 715, dijo. A partir de las 19. A partir de las 19. Por ahí es un buen... Yo creo que estos lugares, para la gente que le gusta la política, está buenísimo. Sí, claro. Porque te encontrás con las figuras y con los diferentes referentes de una manera mucho más descontracturada. Te pasa en cualquier evento, que vos vas y por ahí hay charlas, hay debates, vos te encontrás con candidatos, te encontrás con funcionarios, te encontrás con... Y los ves de otra manera y charlas desde otro lugar y por ahí le podés trasladar también alguna inquietud, así que me parece interesante un evento como este para aquel que le interese. Sin duda. Bueno, ahora sí nos vamos con las últimas noticias del programa, una de agosto.